Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. El Escuadrón Móvil Antidisturbios S.M.A.T. realizó el desalojo de las personas que invadían un predio de reserva natural en el municipio de Arauca. La comunidad denuncia atropellos por parte de los uniformados. Por una orden de la Administración Municipal, el Escuadrón Móvil Antidisturbios S.M.A.T. de la Policía Nacional ingresó al terreno que había sido invadido cerca del Puente Internacional José Antonio Páez del municipio de Arauca. Invasores denunciaron atropellos. Aquí llegan a estropearnos, llegan a maltratándonos, mujeres embarazadas, mujeres con niños. Mira a esa señora como la volvieron el sábado con un bolillazo. Entonces lo que queremos no es más maltrato y que nos den una vivienda porque hasta que no no es una vivienda, aquí no vamos a desocupar. O sea, queremos es por las buenas porque por las malas no queremos nada y si quieren pues por las malas, pues por las malas también. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos humanos? La asfensoría del pueblo y toda esa vaina que no nos quieren ayudar con nada, ni conviviendo ni con nada. Doña Jamie Romero, invasora del lugar, denunció que el ESMAD la golpeó en la frente cuando defendía a su esposo. Estaban golpeando a mi marido y yo por meterme a defenderlo que no lo golpearan me dieron un bolillazo y me dejaron desmayada. La verdad me la pegaron porque ellos dijeron que aquí el venezolano no tenemos derecho a estar aquí ni tener derecho a una invasión, pero mi esposo es colombiano y por defenderlo mire lo que me pasó. La Policía Nacional realizó el desalojo de las personas que invadían este terreno del municipio de Arauca. Venimos trabajando a la mano con la inspección de policía, con la administración municipal. Se están presentando varios eventos de personas que quieren apoderarse de terrenos que pues obviamente no son de ellos y que genera incertidumbre en materia de seguridad y genera incertidumbre para los titulares de estos terrenos. Hemos tenido que actuar. Afortunadamente, dentro de nuestras actuaciones no ha habido confrontación con estas comunidades. El diálogo ha sido una prioridad y pues se ha tenido de todas maneras el resultado que esperamos que es la entrega del predio a los titulares de estos terrenos. La administración municipal no permitirá un asentamiento subnormales más en la capital araucana.